Creo que Guadalajara tiene un intercambio cultural de diferentes ciudades y también de personas del extranjero y la riqueza cultural que tiene Guadalajara creo que también es importante, que eso es como base de inspiración para todos. Creo que todas esas cositas justamente hacen que yo creo que haya mucho talento acá. Pues es una colección que tiene muchísima fuerza, es una colección que habla del poder femenino y del respeto que tengo yo hacia la mujer. Está inspirada en un fotógrafo que me gusta mucho que se llama Helmut Newton. Recibirlos aquí para nosotras es así como reconfortante, ¿no? Julio y yo hemos hecho aparte algunos otros desfiles en Guadalajara porque teníamos mucho esa intención de empezar como a descentralizar y poder hacer que se movieran en diferentes espacios los desfiles que no solo fueran en la Ciudad de México, ¿no? Porque hay un montón de lugares donde puedes mostrar un chorro de cosas que la gente solo se entera cuando pasan eventos como este, ¿no? Teníamos muchas lecturas guardadas sobre textil y la relación del textil y el texto, la palabra de texto y textil, ¿no? Que son del mismo origen. Y cómo eso al final es tejer y es un oficio, ¿no? Entonces, y un oficio ancestral como la cerámica, ¿no? Y que también este rollo de ir hacia la raíz, pues, hacia el oficio que te lleva al hogar, que es como el fuego, reunirte en una cocina, cubrirte con un textil, ¿no? Entonces, eso nos llevaba a que todo se iba conectando, ¿no? Al espacio que teníamos como mucha admiración por todo lo que hace José Noé y la gente que trabaja con él, los artistas. Con la I Latina, que son como los parteaguas de la cocina contemporánea en Guadalajara. La música con Denise Gutiérrez, que hace Hello Sea Horse y hace también Next Futura. Nuestra idea fue, si el tema es sobre el hogar y sobre la cobertura, entonces nos llevaba a eso, a que fueran prendas que tuvieran más que ver con una casa de campaña o un nido o un... Platicamos como que te arroparan, ¿no? Algo que te entieras como segura, protegida. Yo creo que las siluetas eran eso, de veras como un nido. Algo que te está abrazando, te está protegiendo de las cosas que están como externas, ¿no? Guadalajara es un epicentro de un movimiento único en el país por la mexicanidad que representa, pero también la creatividad y el desarrollo de sus artes escénicas, plásticas y otras manifestaciones culturales. La capital de Jalisco es una cuna de creatividad y sin duda es de mucho orgullo que a nivel internacional estén viendo a nuestro estado como un referente no solo para la moda, sino inspiración para las industrias creativas alrededor del mundo. Y bueno, por eso es donde he crecido y se me ha dado tantas oportunidades para ser lo que soy hoy en día. Por primera vez, pude colaborar con otros dos creativos para el desarrollo de la colección. Miguel Hernán, quien ha sido mano derecha de la marca durante más de 12 años, y Luis Enrique Bolívar, quien ha colaborado con la marca en proyectos que han dado como resultado estilismos icónicos. Los prints se desarrollaron en colaboración con Vanessa Urzúa, talentosa diseñadora gráfica tapatía. La inspiración de la colección fueron los paisajes agaveros. Una mirada al origen y a ese elemento propio de estas latitudes. Han conducido a la representación gráfica en textiles impresos de juego visual que resulta de las líneas dinámicas que se forman en las tierras trabajadas en esta región, así como la vista microscópica de la corteza de la gávea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!